Allá cayó Gracias Mira, 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 mira que se me sienta Mira que se me sienta, mira que se me sienta Mira que se me sienta, mira que se me sienta Nos vamos con la ex-canción del Carnaval 2018 ¡Súperlo, DJ! Después que digo que no me quería Después que digo que se marcharía ¿Cómo? Después que digo que no volvería Ahora más me voy a ir Ay, mami, ya pa' qué Ay, mami, ya pa' qué Si ahora estoy soltero y la vacilo como es Ay, mami, ya pa' qué Ay, mami, ya pa' qué Si ahora estoy soltero y la vacilo como es Ay, mami, ya pa' qué Ay, mami, ya pa' qué Si ahora estoy soltero y la vacilo como es Ay, mami, ya pa' qué Ay, mami, ya pa' qué Si ahora estoy soltero La vacilo como es Ay, mami, ¿ya pa' qué? Sobre las producciones Michael el hizo por tablet Dice el profeta A los favoritos de play Oye, quiero a toda Galapá con la mano en forma tijera Seguro que te quede claro ¿Y quién más? Por allá El estrito y la vida Ahora que estoy soltero Soltero Yo te lo pego Soltero La vacilo Y juego sola que quiero Ahora que estoy soltero Soltero Yo te lo pego Soltero Yo la vacilo ¿Cómo? Y me gozo a la que quiero Ahora que estoy soltero Soltero Yo te lo pego Soltero Yo la vacilo Y me gozo a la que quiero Claro que sí ¿Cómo? Ay, mami, ¿ya pa' qué? Ay, mami, ¿ya pa' qué? Si ahora estoy soltero Yo la vacilo como es ¿Cómo? Ay, mami, ¿ya pa' qué? Ay, mami, ¿ya pa' qué? Si ahora estoy soltero Yo la vacilo como es Ay, mami, ¿ya pa' qué? Ay, pechi, ¿ya pa' qué? Si ahora estoy soltero Yo la vacilo como es Ay, pechi, ¿ya pa' qué? Ay, mami, ¿ya pa' qué? Si ahora estoy soltero Yo la vacilo como es Ay, mami, ¿ya pa' qué? Ahora que estoy soltero Soltero Yo me lo pego Soltero Yo la vacilo Y me gozo a la que quiero Ahora que estoy soltero Soltero Yo me lo pego Yo la vacilo Y me gozo a la que quiero Ahora que estoy soltero, soltero yo me lo pego Soltero la vacilo y me goza la que quiero ¡Ay, qué rico! ¿Cómo? Y yo quiero que todos Dicen Después que digo ¡Más fuerte! ¿Cómo? Ahora mami, ¿qué? Ahora mami, tú quieres ¡Remolino, remolino! ¡Ay, mami, ¿ya pa' qué? ¡Ay, mami, ¿ya pa' qué? Si ahora estoy soltero Hoy la vacilo como es ¡Ay, mami, ¿ya pa' qué? ¡Ay, mami, ¿ya pa' qué? Si ahora estoy soltero Hoy la vacilo como es ¡Ay, mami, ¿ya pa' qué? ¡Ay, mami, ¿ya pa' qué? Si ahora estoy soltero Hoy la vacilo como es ¡Ay, mami, ¿ya pa' qué? ¡Ay, mami, ¿ya pa' qué? Si ahora estoy soltero Y la vacilo como es Ay, mamita, ¿pa' qué?